No conoces a la adolescencia. Todos ven porno. A los 11 o 12 años... 9 años. Con 11 años. A lo mejor la había visto antes, pero me acuerdo que es cuando me hice una paja. Una vez cada dos días. ¿Qué droga es esta? Me encanta, ¿sabes? ¿Me das el teléfono? Javier. ¿Has visto? Mi madre con su madrastra me la chupan a la vez. La zorra salvaje disfruta esas bofetadas, náuseas y garganta profunda. Tienes 9 años y dices, ¿pero qué están haciendo estos señores? Yo me quedé traumatizada aquel día. El 88% de todos los vídeos porno llevan violencia física. En el mejor de los casos, la estrangula, le pega, le tira del pelo. Alguien que cuente un vídeo de estos muy bestia que le hayan llegado. Una niña muerta, abierta en canal y que se la están metiendo. Consideran que eso es lo normal y tratan de llevarlo a cabo. La violación de la manada de Pamplona. Desde ese año el vídeo más visto cada año es una violación grupal. El año pasado con 220.000 billones de visitas. A los chicos les encanta que la chica sufre. Después me amenazó a mí y a mi pareja con cosas brutales. A ver, va a sonar un poco raro. Dos personas me parece como poca cosa. Sales una noche y te han hecho cuatro personas a una mamada. Y si mi mamada está en categoría va a besarse. Eso es como darte un beso hoy a día de hoy y hacer eso. Esto yo creo que es el origen de una pandemia que nos viene encima en terrorífica. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Pues que ¿cómo controlas eso? Yo me estoy sintiendo cada vez más incómodo porque estoy oyendo cosas con las que no contaba. Me ha afectado. Es que es fuerte.